Bienvenidos campeones, en este tutorial cometa aprenderemos el carrusel utilizando un increíble flash. ¿Todos listos? ¡Comenzamos! ¡Lanzamos un boomerang! Pasamos la cuerda por detrás del trompo y lo empujamos fuera de la palma deslizándolo sobre la cuerda. Con nuestra muñeca lo hacemos girar por debajo y por arriba de nuestra mano. Con un pequeño jalón lanzamos el trompo hacia nuestra palma abierta. El trompo deberá quedar girando. ¡Pon mucha atención! Dale un poco de espacio a la cuerda pero no dejes caer el trompo. ¡Se ve genial! ¡Muy bien campeón! ¡Ahora dominas el carrusel! No olvides darnos like y suscribirte al canal para aprender todos los trucos cometa. ¡Trompos cometa!